Esa mañana temprano en la conferencia matutina con lo del presidente Andrés Manuel López Obrador habló el subsecretario de seguridad a nivel nacional, nivel federal, que es Ricardo Mejía informaba que el ataque que ocurrió el domingo pasado durante un velorio en el municipio de San José de Gracia, en Michoacán, presuntamente se derivó de una venganza entre grupos criminales ligados al cártel de Jalisco, Nueva Generación. En la conferencia matutina, el funcionario federal explicaba que hasta el momento se ubica como móvil del ataque. Esa posible diferencia de intereses entre los líderes de dos células delictivas. Es una posible venganza entre grupos vinculados a la delincuencia organizada que dependen de la misma estructura criminal conocida como cártel Jalisco, Nueva Generación. Es decir, una diferencia donde hay intereses también de carácter personal y familiar entre la cabeza de dos células, uno que podemos ubicar como Alejandro alias El Pelón y otro ubicado como Abel alias El Toro o El Viejón. Esas dos personas de las que está hablando el subsecretario de seguridad pertenecían al cártel Jalisco, Nueva Generación. El líder era el llamado Alejandro N. Conoció a Abel y lo invitó. Tiempo después, Alejandro es detenido por las autoridades y Abel se empieza a encargar del grupo delictivo en la entidad y agarra más poder, según información que dio esta mañana el subsecretario de seguridad. Al momento en el que estaba en la cárcel, Abel, afuera, manda privar de la libertad al hermano de Alejandro y presuntamente le quita la vida. Después, Alejandro manda privar de la libertad al hermano de Abel y presuntamente también le quita la vida. Al morir la mamá de Alejandro, ya él habiendo salido de la cárcel y dedicándose en otra región cercana, le dice a Abel que irá al funeral de su madre, quien falleció por una enfermedad. Le advierte que no acuda. Al llegar con un grupo de 15 sicarios, según explicaron hoy en la mañana, llegaron camionetas con personas armadas, sacaron a esas 15 personas, incluyendo a Alejandro, y los ejecutaron. Los testigos dicen que hubo un enfrentamiento entre las dos bandas y después llegó un equipo de limpieza para lavar la escena del crimen. Hubo detonaciones de armas de fuego, que hubo un enfrentamiento, así lo refieren, a balazos entre grupos criminales que salieron a resguardarse, esconderse, y que no pueden decir exactamente cuántas personas hubo fallecidas. Pero sí refieren estos testimonios, que después de la refriega pudieron ver que llegaron unas camionetas con máquinas para lavar los sucesos. También el subsecretario destacó que Alejandro N. llega al velorio de su señora madre, pues era la mamá. Y Abel le dijo, no vayas, no vayas. Y ahí fue sometido por Abel N. Finalmente, el día del velorio, Alejandro N. llega al funeral con aproximadamente 15 sicarios o gente que lo resguarda, que no se puede acreditar que sean originarios de esa región. Llegan al velorio y la misma familia le cuestiona la llegada, porque sabían las amenazas que tenía. Y no obstante esto, refiere Alejandro, que ya tenía permiso, entre comillas, para poder presentarse al velorio. No obstante esto, a los pocos minutos llegan varias camionetas con sicarios al frente a Abel N., alias El Viejón, y someten a los acompañantes de Alejandro N., alias El Pelón, los desarman y los colocan, como aparece en algunos videos, afuera de una casa en un portón. Después de esto, destacó que no pueden confirmar un número de muertos, porque hasta ahora no hay cuerpos. Al parecer, se los llevaron en camionetas después de limpiar la escena. No podemos confirmar ningún número, porque no hay cuerpos. Comentábamos que ya hay una denuncia anónima donde posiblemente pudieron haber llevado los cuerpos. Las evidencias hacen presumir que, de entrada, hay un cuerpo que es el que todo mundo atribuye a Alejandro N., alias El Pelón, que es el que ya mostramos hace unos momentos, y presumiblemente algunos de los acompañantes de Alejandro N. habrían sido privados de la vida, pero no tenemos ahorita la evidencia, se está investigando, y por lo pronto no podríamos tampoco decir una cifra. Lo que sí podemos advertir de los indicios es que efectivamente hubo lesiones, hubo gente que fue afectada. El presidente se refirió al caso de Michoacán. El señor López Obrador dijo que este y otros hechos son aprovechados por sus adversarios para criticar a su gobierno. Cualquier cosa que sucede, como estos lamentables hechos, le dan vuelo, ¿no? Hasta Calderón, sin caso.